Va a estar siendo ruleteado por el propio gobierno, toda vez que al darle un récipe tenga problemas en la farmacia o en el lugar donde va a ser emitido o expendido, tiene alguna dificultad, tiene que regresar nuevamente al centro hospitalario, público o privado, para que el que está emitiendo el récipe tenga que hacerlo nuevamente. Es decir que si está en un hospital donde de paso no hay récipe, en los hospitales de Venezuela, en ningún hospital podemos hablar de que hay algún porcentaje importante de la presencia de los récipes. Si acaso tendrán el 5 o el 6% y de paso los médicos residentes son los que llevan su papelería para poder hacer la indicación y el récipe. Entonces el gran afectado va a ser principalmente el paciente. Si bien los profesionales somos sancionados de alguna manera, los que emitimos los récipes y los que los venden también con sanciones pecuniarias, el paciente no tiene sanción escrita, pero desafortunadamente es el que sufre las últimas consecuencias o las peores consecuencias en esta cadena. Siendo el más importante, no se coloca ningún parámetro que favorezca al paciente, pero es el que en el hospital sufre esa consecuencia que la peor es la muerte. Entonces el gobierno, en lugar de estar haciendo cosas de última hora y en estos momentos de hiperactividad política, vemos entonces que el que sufre esa consecuencia del paciente y los profesionales también, pero fundamentalmente el usuario, el que va a los hospitales, el que va y es atendido en una cola de 40 pacientes que ve un médico o un odontólogo, que somos los que realmente vemos los pacientes en los hospitales, en la área específica de cada quien. Entonces, si vas a pasar unos 20 minutos viendo al paciente, después de 20 minutos o media hora llenando unos récipes, vemos entonces que en lugar de ver los 40 pacientes que ve un médico en la emergencia, tendremos que ver 10 o 15, y la cola va a ser bastante considerable.